... Bueno, estamos acá en la Fotasa que se realizó el día de hoy, compañeras de diferentes organizaciones que se reunieron para seguir impulsando la búsqueda de Dayana Ginaro. Bueno, esta es una acción más de las que se vienen haciendo en la comunidad. La verdad que la situación es bastante angustiante porque son muchos días sin Dayana y lo que queremos saber es eso, dónde está Dayana y que aparezca. Esa es la preocupación. Sí, por otra parte nos parece importante resaltar que en algo que consensuamos todas las organizaciones es que exigimos a las instituciones del Estado que deben hacerse responsables de su búsqueda y de encontrarla, que asuman esta responsabilidad como tal y por otra parte que tengan la responsabilidad también de responder a la demanda tanto de las organizaciones como de la sociedad y la comunidad vietmense, de dar explicaciones oficiales en relación a los avances, obviamente sin entorpecer la investigación, pero dar versiones oficiales y respuestas en relación a la búsqueda. ¿Cuáles son las acciones que el Estado está haciendo para encontrar a Dayana? Sí, como familia vietmense calculo que todos angustiados, esperando, expectante, minuto a minuto a ver si tenemos buenas noticias. Así que un llamado para que todos nos sumemos en esta búsqueda, en este deseo de que aparezca pronto. Bueno, realmente como madre también me siento involucrada y como mujer que esta es una necesidad que el pueblo se involucre, que es lo que estamos viendo y como abogada también pido por favor que haya justicia. Muchas gracias. Lo que estamos haciendo es juntarnos a definir acciones, se están haciendo panfleteadas, se está yendo a las ferias, a los barrios, se está pegando su imagen en los comercios y demás. Por ahí lo que necesitamos es el compromiso y la solidaridad de los vecinos y de las vecinas en que si tienen algún dato que aportar o lo que sea que quizás para ellos les sea insignificante, puede ser un montón para encontrarla, que se acerquen a las comisarías más cercanas o que se comuniquen con cualquiera de las organizaciones que estamos llevando adelante este pedido de encontrarla, de búsqueda. Y bueno, lo mismo para Diana, si tiene la oportunidad de escucharnos, que también puede comunicarse con cualquiera de nosotras. y bueno, no vamos a dejar de buscarla y no vamos a dejar de exigir al Estado que la busque como corresponde.